... Amigos de Hippical Instante, aquí estamos en el segmento Ruta al Caribe con Carlos Castillo que está encargado de guiar las riendas del caballo Niño Bruce Bueno, es el jinete habitual de este ejemplar, lo conoce de antemano ya ha estado sobre este caballo y sabe como están sus cualidades para este gran evento estelar como lo es el clásico internacional del Caribe el caballo ha ido evolucionando, se le han hecho algunos ajustes comunícanos, ¿cómo viene Niño Bruce para esta ocasión? Bueno, hoy ante todo, gracias por la entrevista bueno, al caballo se le han hecho unos ajustes ahí que el caballo ha mejorado bastante teníamos los últimos clásicos, los tuvimos encima y bueno vimos la última carrera de la vuelta que mejoró demasiado y estamos listos para correr el Caribe entre los aprontes que tú que has estado sobre el caballo, ¿no? que nos puedes mencionar algo resaltante de este ejemplar la fuerza, ese ánimo para esta competencia tan importante bueno, en realidad el caballo me ha trabajado excelente con un buen final y bastante fácil pues, cayó con demasiada fuerza y esperemos todos en Dios que salgamos yo primero con la victoria traer algo para Panamá bueno, le invito a todos a que vengan a ver el Caribe y a ver si metemos un ganador ahí yo primero a remar Niño Bruce entonces aquí con todos aquí el día, día de diciembre aquí toda la gente de Panamá sí mismo es, Niño Bruce, vamos con todos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!